saludos mi gente espero que ustedes todos estén bien señores carlos correa acuerda con los meses de new york tras caerse la firma con los gigantes de san francisco bueno señores esta situación de carlos correa ha estado revolucionando el tema del béisbol y esto es algo que pocas veces lo vemos señores así de tal como ustedes escuchan antes de ello quiero saludar y agradecerle señores las gracias gracias a dios por la sintonía siempre de ustedes gracias mil señores cuando se trata de reforzar a los meses de new york steve cohen aparentemente no tienen límites luego de haber comprometido cerca de medio millón de dólares o sea más de 500 mil 500 millones de dólares perdón en la nómina para reforzar al equipo este invierno pues el propietario más rico de las grandes ligas sorprendió a todos la madrugada de este miércoles al llegar a un acuerdo de 12 temporadas con tres y por 315 millones de dólares con jugador de cuadro puertorriqueño carlos correa así es señores pues el acuerdo no es oficial todavía claro está y está sujeto a los resultados de los exámenes médicos una distinción importante señores los mex no han confirmado el pacto aún así es pues de todo modo el new york post fue el primero en reportar que correa y los mex habían acordado los términos del contrato pocas horas después de que el trato de 13 años y 350 millones de dólares al que había llegado el torpedero puertorriqueño con los gigantes de san francisco pues éste se de o sea se fue se se fue a un lado o sea en el sentido de que los mes y los mejores o los gigantes y correa no pudieron llegar a terminar el acuerdo recuerde que es un acuerdo verbal primero y luego se lleva a papel se tenía previsto presentar el día de ayer a carlos correa pero por un asunto de que no pasó los exámenes médicos no se presentó pues eso le abrió a cohen quien está de vacaciones en hawaii una ventana para poder colocarse y reabrir las negociaciones con correa necesitamos una cosa más y es esto dijo cohen al new york post esto era importante esto nos pone sobre la cima este es un buen equipo espero que sea un buen equipo también pues hasta la mañana de este martes señores se esperaba que los gigantes de san francisco completaran su contrato con carlos correa dos veces solo estar y primera selección del draft pues que había negociado con los mex pues entre otros equipos antes de decidir mudarse a san francisco o sea ya carlos correa había hablado con los mex porque ya francisco lindo le había pedido que lo firmara pero en este caso los gigantes abruptamente cancelaron la conferencia de prensa de correa debido a dudas que surgieron durante los exámenes médicos pues según múltiples informes eso le permitió a los mes convertir a correa en la nueva pieza central de una temporada muerta en la que cohen ha dado un visto bueno a la adquisición de numerosos jugadores para mejorar su equipo entre los que pues jugadores que ya están con los mex señores escuchen eso están brandon nemo que estaba con ellos pero fue agente libre lo recontrataron el puertorriqueño edwin díaz tiene la misma situación de los nuevos que llegan está justin en verlander y coday segna el colombiano josé quintana el venezolano omar narvárez adán otavino que estaba con ellos pero regresó en el caso de david robinson ese llega ahora y claro está el caso de carlos correa por supuesto cohen el dueño de los mex se ha comprometido a pagar unos 806 millones de dólares a agentes libres este invierno así es que es lo que me preocupó exactamente a los gigantes de san francisco como sobre la salud de carlos correa pues no se sabe públicamente señores pero pero señores así es varios informes han indicado que no está relacionado con los problemas de la espalda que lo dejaron fuera por 36 juegos en el 2018 de apenas correa uno de apenas 28 años para todavía correa ha disputado el 89 por ciento de los juegos de sus equipos en las últimas tres temporadas lo que indica esto que ha estado mejorando si ciertamente él ha tenido problemas de la espalda en otras ocasiones pero aparentemente ya esos son temas del pasado pero además dicen los gigantes de san francisco que los problemas que él tiene de salud ellos no están autorizados a hacer mención de ellos y por eso han preferido mantenerse en esta situación el punto de señores que carlos correa sorpresivamente pasa a los meses de new york luego que ya todo estaba oficializado casi con los gigantes esta noche recuerden en equipo de analistas le daremos más detalle de esos temas así que esta noche a las 7 de la noche como todos los días de lunes a viernes vayan y acompáñenos por favor sigan nuestro contenido suscríbanse si usted no lo ha hecho denle like comparta gracias que dios les bendiga en nombre de nación en vip y eduaventura les saluda les desea feliz navidad